Se definió la final de Hurlingham, segundo campeonato de la triple corona. La primera semifinal fue entre la natividad y la irenita. La irenita fue la revelación, al vencer por 12 a 11 a la natividad. Con una notable actuación de su líder, Pablo McDane. Acompañado por sus nuevos compañeros. Jugó de igual a igual contra el campeón de Palermo 2021. Se repuso de un mal chaque y ganó en gran forma. Después de un inicio de ida y vuelta. La natividad logró en el cuarto chaque sacar ventaja parcial de 3 a 1. Con tres goles de Camilo Castelloule. Con buen polo le permitió irse al descanso con ventaja de 8 a 5. Pero la irenita no se dio por vencido y fue descontando de a poco. Al punto de que llegó a ponerse al frente al cierre del penúltimo periodo por 11 a 10. En un electrizante chaque final. Francisco Elizalde puso distancia de dos tantos tras una gran corrida de Juan Brito Us y luego la irenita aguantó. El descuento llegó casi al final. En la irenita todavía están festejando ya que no solo accedió a la definición del abierto de Hurlingham en su primera temporada con esta formación. Sino que además derrotó al equipo del momento. Que venía de ganar Tortugas. Se confirmó que hay un cuarto equipo digno de aspirar a lo grande. La irenita. Que va de menor a mayor y ahora sí muestra su potencial. La irenita formó con Juan Brito Us hijo. Francisco Elizalde. Pablo McDane. Y Juan Martín Subía. 8. Total Handicub 36. Por el otro lado. La natividad estuvo compuesto por. Camilo Castelloule. Pablo Pierce hijo. Bartolomé Castelloule. E Ignace Zuclesis. Con un total de 30 y 9. La progresión fue por la irenita. 1 a 1. 3 a 4. 4 a 5. 5 a 8. 7 a 9. 11 a 10 y 12 a 11 final. Por el grupo B. La otra semifinal fue el clásico entre la Dolfina versus la Egerstina. La Dolfina dominó desde el inicio ante Egerstina. Se impuso por un contundente 14 a 6. Los 8 goles de diferencia representan la victoria más amplia de la Dolfina ante Egerstina en el historial. Egerstina entró pasado de revoluciones. Se excedió en faltas innecesarias. Nunca encontró funcionamiento ni tuvo precisión en su taqueo. Sufrió la lesión de Nicolás Pierce. Que se bajó al final del cuarto chaque con un esguince en la rodilla y fue reemplazado por Ignacio Laprida. Conscientes de la necesidad de imponerse por amplio margen la Egerstina salió con todo pero no le resultó. La Dolfina cerró el primer parcial con un 4 a 0. Cuatro goles de Adolfo, Poroto, Cambiaso. Uno de córner y tres de penal. La Egerstina apenas duró unos minutos. Llegó a acercarse a 3 a 4. Pero enseguida la Dolfina volvió a despegarse. Mayormente con goles de pelota parada. Hasta el 10 a 5. La Dolfina había hecho un solo tanto de jugada. Poroto Cambiaso terminó con 12 goles. Su máximo en los tres años que lleva en la triple corona. Y fue la figura. Adolfo no anotó ninguno. Y aún así cumplió una destacadísima labor manejando los hilos del partido. Con el correr de la temporada. La nueva formación de la Dolfina fue tomando forma. Con el joven Poroto Cambiaso de 16 años en la alineación. La Dolfina formó con. Adolfo Cambiaso. David Sterling. Adolfo Cambiaso hijo. Y Juan Martín Nero. Con un total de 39. Por el otro lado Egerstina jugó con. Facundo Pierce. Hilario Ulloa. Gonzalo Pierce hijo. Y Nicolás Pierce. Total de 38 goles. El tanteador siempre a favor de la Dolfina fue 4 a 0. 5 a 3. 8 a 4. 9 a 5. 9 a 5. 12 a 5 y 14 a 6. Ecipro sfía. . Gracias por ver el video.